seguimos amigos en el tutorial de mister 5 para póker bueno vamos a ver otro concepto más hemos visto os falseadas o implícitas y ahora le toca el turno a las 8 agresivas esto puede parecer un poco todo lioso vamos ya a por otro tipo más de odds pero bueno poco a poco y según vayáis jugando iréis viendo que todo va encajando y os va a dar mucho sentido del juego pero ya os digo es muy importante en mente todos estos conceptos para que los irlos pudiendo aplicar luego según transcurra el juego vale bueno como siempre vamos a hacerlo con ejemplos que es más fácil otras agresivas que es bueno pues fijaros nosotros tenemos se ha puesto aquí un esquema de juego este es nuestro preflop tenemos un doble 6 de corazones diamantes con rombos y ahora lo que vamos a hacer es ir viendo según va sucediendo aquí tenemos el flop y aquí tenemos el turn vamos a ir viendo cómo calculamos la situación del juego fijaros yo imaginaos que hemos llegado al tan vale y entonces yo en el tan que es lo que puedo ver pues bueno rápidamente identificó que con un 4 un 4 yo consigo tengo un proyecto en el tan ahora mismo tengo un proyecto de escalera porque con un 4 pues obtengo la escalera entonces para calcular mis otros en el turn lo que hago es lo siguiente bueno en primer lugar las outs cuántos serían pues serían fijaros cuántas cartas hay en la baraja que a mí me permiten o cuántas cartas me vendrían bien pues hay 4 porque faltan por salir 4 los 4 cuartos no hay ninguno aquí ni en el tar ni en el perflop con lo cual mis outs son 4 por lo tanto las outs en ese momento que serían pues fijaros serían número de cartas que quedan ocultas 52 menos 6 serían 46 menos mis outs que son 4 partido las outs o sea 42 partido 4 que lo podemos ver también como 21 partido 2 que esto es un 10,5 a 1 bueno pues parece aquí he calculado mis outs estoy en 10 y medio a 1 pero con el concepto de agresivas lo que quiero que veáis es lo siguiente puedo modificar esto ligeramente sí si soy un poco como la palabra dice agresivo en mi juego lo puedo hacer como fijaros vosotros creéis que alguien habría llegado porque hemos llegado al turn porque la gente ha seguido en el juego y vosotros creéis que la gente habría seguido en el juego si bueno nos lo he dicho aquí para cuando jugamos con usar agresivas lo suyo es que alguien haya subido apuesta nos lo he dicho pero lo suyo es que alguien suba no entonces pensáis que han subido si no llevan algo es decir si no llevan doble rey es decir una doble figura algo tienen que llevar no alguna figura algo entonces lo que puedo pensar es bueno vamos a ver si esta gente ha seguido ha llegado al turn alguno incluso ha subido eso es porque realmente los 4 que son los que a mí van a dar la escalera lo que a mí me sirve lo bueno para mí es un 4 es una carta en principio de las malas no pues entonces lo que voy a pensar es voy a decir bueno voy a hacer una voy a ser un poco agresivo en mi cálculo y voy a pensar que ellos no llevan 4 no llevan 4 con lo cual voy a suponer que sus cartas en sus cartas hay figuras y no hay 4 más o menos esa es la idea entonces de esa manera fijaros que mis odds voy a poner aquí suba de agresivas como las podría ver pues las podría calcular de la siguiente manera podría decir en vez de aquí ese 46 es donde salía de 52 cartas menos las 6 que se están viendo pues ahora voy a decir que mis odds serán fijaros 52 y en vez de menos 6 menos 8 ¿por qué? porque voy a suponer que las cartas de en este caso alguien ha subido ese que ha subido vale voy a pensar que ese que ha subido es porque lleva un doble rey un doble cu lleva eh figuras vale y no va a llevar ningún 4 entonces si él no lleva ningún 4 a efectos de mi cálculo de las odds ya tengo que descontar sus dos cartas de las ocultas para mí las estoy viendo y sé que no son 4 vale menos 4 esto queda igual esa es la clave la clave es pensar como alguien ha subido no lleva 4 no lleva ningún 4 en su pareja con lo cual le estoy viendo las cartas entre comillas y entonces voy a decir aquí en mi cálculo no voy a decir 52 menos 6 voy a decir 52 menos 8 esas 8 cuáles son las 4 del turn las 4 del preflop y las 2 suyas que sé que no son 4 por efectos de mis odds agresivas para mi proyecto de escalera puedo poner ahí un 8 vale y entonces aquí que me queda pues ahora esto en vez de 46 pasa a ser 44 menos 4 partido 4 esto es 40 partido 4 esto es 10 vale por lo tanto en mi cálculo de odds yo paso a dar unas odds odds agresivas estoy arriesgando algo más pero estoy siendo en el fondo bastante realista alguien que sube no lleva normalmente un 4 entre sus cartas con lo cual yo aseguro que ahí no hay un 4 entonces aseguro que estoy viendo en vez de 6 estoy viendo 8 cartas para el cálculo de mis odds vale bueno es un concepto alguien puede decir bueno estaba haciendo el cuento de la lechera pero bueno en poker muchas veces hay que hacer este tipo de cosas para afinar más las probabilidades luego habrá que ver como está el bote y ya tomaré una decisión pero no voy a conseguir el 10 y medio a 1 voy a conseguir el 10 a 1 que bueno normalmente me va a servir para ganar bien amigos hemos terminado las odds agresivas seguiremos metiendo incluyendo más vídeos de poker hasta el próximo amigos hasta luego vamos a ver